R.D.C. Milfri presenta El Poder de la Palabra Y tal vez la circunstancia que hoy día difícil, ¿Quién la va a usar para dar una nueva bendición? El Poder de la Palabra Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en la oración para que Dios me fortalezca ¡Cuánta y sin amén! Con ustedes, el pastor Rubén Darío Hidalgo Lleva por título, La Mentalidad de la Angosta Diga conmigo, Mentalidad de la Angosta Este tema, no va a hablar de algunos asuntos importantes que debemos conocer ¿Cuántos quieren ser vencedores y más que vencedores? Una de las características constantes de los derrotados en la vida De los fracasados y de los perdedores Es que adoptan una actitud derrotista ante los retos que la vida les presenta Antes de enfrentar, ya entran agachados Antes de dar la pelea, ya van arrodillados Antes de combatir, ya se sienten derrotados Y cuando tú vas a enfrentar algo así en la vida, ya vas perdido Quienes mantienen en su vida una actitud derrotista Ven en cada amenaza, en cada circunstancia o en cada reto El fantasma de la derrota Y eso los predispone a asumir posiciones de derrotados Antes de dar la batalla Tú tienes, si quieres vencer, primero que todo Cambiar tu actitud Porque si tu mentalidad es derrotista Tú ya estás derrotado Aunque no tengas nadie amenazándote al frente Alguien diga amén Pero si tú quieres vencer Tu victoria no empieza allá Empieza aquí Cuando tu mente comienza a adoptar Lo que Dios quiere que tú seas Para poder vencer En lo que Dios ha determinado Que tú tengas como dotación de Él para tu vida Pero hay que cambiar la forma de pensar Este espíritu derrotista Blinda a las personas Contra la derrota ¿Sabe cómo los blinda contra la derrota? Le dice No pelees para que no seas derrotado Y ya está derrotado Hay gente que dice No, yo nunca he sido vencido Pues claro, porque ha sido un cobarde Que nunca ha peleado Alguien diga amén Que me estoy calentando muy rápido hoy Alguien diga amén Pero no podemos Por miedo a perder No intentar ganar Hay que enfrentar las circunstancias Para vencer No podemos evitar los retos Y escondernos en la mediocridad Del que teme y no lo intenta A esa actitud derrotista Es lo que llamaremos La mentalidad de langosta Una mentalidad que pega muy duro En nuestra raza hispana Porque nos gusta la mediocridad Nos gusta el conformismo Y para el conformismo Creamos un confort Dañino y mediocre Sin saber que hay un Dios maravilloso En el cielo Que nos hizo para cosas grandes Para entregarnos grandes bendiciones No nos hizo para vivir perdidos En el pecado No nos hizo para vivir perdidos En nuestros propios conceptos Ni nos hizo para vivir perdidos En una iglesia Nos hizo para avanzar Para obtener La cruz suma Diga conmigo esa frase La cruz suma Si Jesús fue a la cruz Con los brazos abiertos Es para que tú puedas sumar Vamos al libro de los números Capítulo 13 Vamos a leer rápidamente Vamos a leer los textos rápidamente Estos del 30 al 33 Escuche esta circunstancia Les cuento que pasó Moisés salió del desierto Para llevar al pueblo A la tierra prometida Porque Dios no promete desierto Dios promete tierra Donde se cultiva Y donde se obtiene bendición Alguien dígame El religioso le gusta Estoy pasando por un desierto Yo paso por el desierto Pero ahí no me quedo Dios no me hizo para un desierto Dios me hizo para cosechar Y poder ganar Alguien dígame Y entonces él sale Cuando llegan Dios le dice Mande a reconocer la tierra Y manda 12 espías Para que vean Como es la tierra Dios le dijo Manda a los 12 espías Para que ellos traigan la información Y resulta que los espías Vienen 10 Dicen Esos hijos de Anak Esos Anaseos Son muy grandes Son gigantes Nos van a matar Y solo dos Caleb Y Josué dicen No, no Son grandes Está bien Pero nosotros no los comemos Como a pan Gente Gente de empuje Y entonces allí Viene y se enfrenta El problema que vamos a ver hoy Donde sale la mentalidad De la angosta Veámoslo Versículo 30 Números 13 30 al 33 Ustedes lo van a tener allí Inglés y español Como lo prefieran Entonces Caleb Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego Y tomemos posesión De ella Porque más Podremos nosotros Que ellos Más los varones Que subieron con él Dijeron No podremos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Y hablaron Y hablaron mal Entre los hijos De Israel Y de la tierra Que habían Reconocido Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra Que traga A sus moradores Y todo el pueblo Y todo el pueblo Que vimos en medio De ella Son hombres De grande estatura También vimos allí Gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Así les parecíamos A ellos Oiga pues Ellos tienen montado Todo un Todo un argumento Para no entrar A la tierra Y el argumento Es que los hijos De Anak Son muy grandes Son muy poderosos Raza de gigantes Y escúchame Lo que Dios Va a hacer Con tu vida Es demasiado grande Para hacerlo Con alguien Tan pequeño Como tú Por eso Requiere alguien Tan grande Como Jesús Dios no depende De tu capacidad Ni de tu poder Ni de tu sabiduría Ni de lo que tú eres O tienes Dios depende De sí mismo Tú eres Solo El instrumento Que Dios Quiere usar Para hacer Algo grande Que tú jamás Podrías hacer No te engañes No lo intentes Que haces el ridículo El resto de tu vida Deja que Dios Lo haga contigo Y que Dios Se luzca En tu vida Alguien dígame Un aplauso al Señor Es lo que Dios Quiere hacer Usar los débiles Esta mentalidad Esta mentalidad De langosta Tiene un punto Clave Y es que Se concentra En las dificultades Y no en la bendición Que tiene al frente Hay un adagio Por allá En nuestro país Latinoamericano No sé si algunos Lo conocen Pero decían Los abuelos Decían Hombre miedoso No goza Mujer bonita Porque un hombre Que es muy miedoso No le tira el lance Y no a las feas Y algunas feas En carta Pero un hombre Con coraje Le hace el intento A la reina Y se queda por ahí Con alguna princesa O alguna sirviente De la princesa Alguna cosa así Pero algo consigue Note que dice Que Caleb Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego Tomemos posesión de ella Porque es más poderoso Porque más podremos Nosotros que ellos Más los varones Que subieron con él Dijeron No podemos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Este espíritu De langosta Esta mentalidad De langosta No sólo mira Las dificultades Sino que se refugia En exaltarlas Y en ponerlas Como excusa A su cobardía Es decir Tengo un reto Al frente Y en vez de pensar Cómo lo voy a vencer Pienso Cómo lo engrandezco Para poder justificar La cobardía Que tengo Y Dios puede ser Dios de cobardes Pero esos cobardes No tendrán nada De la mano de Dios Porque Dios Actúa a través De la fe Y la fe Implica Una total Confianza en Dios Para hacer Lo que tú No puedes hacer Porque si tú Lo puedes hacer No necesitas de Dios Hazlo solo Descarga Toda tu capacidad En lo que piensas hacer Y cuando fracases Miras a Dios Que Él va a recoger Con una pala Lo que quede de ti Pero si tú Entiendes Que Dios Está contigo Y que al frente Tienes un reto Y tú lo ves Y a ojo De buen cubero Lo ves Y dices Esto está más grande Que yo Pero si tú Comienzas a engrandecerlo Para no entrar En discordia O en disputa Por lo tuyo Te perderás Lo que Dios tiene Detrás de un gigante Que aunque tiene Pinta de gigante Tiene corazón De perdedor Y Dios te lo va a entregar En la mano Y tú vas a vencer Y un día Lo tendrás bajo tus pies Y te levantarás En victoria Porque es más fuerte El que está en ti Que el que te está amenazando Alguien dígame La actitud de temor Nos hace ver pequeños A nosotros mismos Y con ello Agigantamos La capacidad De aquello Que nos amenaza Hemos sido levantados En una cultura Que se nos ha Se nos ha dicho Que es una virtud Sentirnos pequeños Una falsa humildad Que la religión alimenta Ella es títicamente Cuando un cobarde No quiere enfrentar algo Se esconde debajo de Dios Y dice Es que soy muy humilde No, no eres humilde Eres un cobarde Porque la mejor forma De mostrar tu humildad Es creer en Dios Conquistar para Dios Y mantener limpio Tu corazón hacia Él Pero no puedes Engrandecer a tu enemigo No puedes engrandecer Tu reto No puedes engrandecer La circunstancia Que te amenaza Para generar Lástima En los que te rodean Especialmente En los hijos Y en la familia Gente así No tendrá nada En las manos de Dios Versículo 32 Hablaron mal Entre los hijos De Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra Es tierra Que traga A sus moradores Huepa ¿Dónde vieron Que los tragaban? Los vieron por Discovery Channel ¿Dónde vieron eso? Si ellos entraron A ver nomás una tierra ¿Dónde vieron? Eran hombres De grande estatura Dicen ellos Notemos que para Dios Hablar mal Entre el pueblo Porque dice Que hablaron mal Entre el pueblo De Israel Para Dios Hablar mal Entre el pueblo Es exaltar La grandeza De tu enemigo Cuando una persona Está cerca de ti Y engrandece Los problemas Está hablando Mal de Dios Está corrompiendo Lo que Dios Quiere hacer En tu vida Cuando una persona Comienza a exaltar Los retos O los enemigos Que tienes al frente No va a glorificar A Dios Sino que glorifica Al diablo Que sin tener Como vencerte Ya te está venciendo A través de un mensajero Que está metiendo En tu cabeza El miedo Y la incapacidad Para luchar Para Dios Una persona Que engrandece Los obstáculos Es un enemigo De Dios Está bloqueando La fe Está bloqueando El empuje Que Dios Quiere darle A un hijo Para que venza Por eso yo te digo Tienes que tener cuidado Con quien te rodeas Tú te parecerás A la gente Que habla contigo Si tú te rodeas De cobarde Tarde que temprano Surgirá la cobardía En tu vida Como un mérito Para estar en el medio Donde tú te estás Desenvolviendo Rodéate de gente De fe Rodéate de gente Que intenta imposibles Rodéate de gente Que quiere hacer Lo que nadie ha hecho Rodéate de gente Con coraje Para pelear Aunque estén caídos Rodéate de gente Que quiera obtener algo Que tú nunca has tenido Y te vas a llenar De fe Para pelear por ello Esa es la gente Esa es la gente de Dios Gente que recibe la fe Por la presencia Del Espíritu Santo Para avanzar A otro nivel Alguien diga amén Quien engrandece La crisis Y habla mal No está engrandeciendo A Dios Sino que está Dañando nuestra fe Por el contrario Quien te habla De fe En medio de la crisis Agrada a Dios Te está despertando La capacidad De soñar Con lo imposible Y la fe Dice la Biblia En Hebreos 11 Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que tú no ves Cuando una persona Te habla en fe Cuando una persona Te empuja a luchar Cuando una persona Te está diciendo Dios está contigo Él no te va a abandonar Ese gigante No es tan grande Es más grande El que te ha prometido La victoria Una persona Que te llena de fe Viene de parte de Dios Rodéate de gente espiritual Que te ayude a pelear Que te dé coraje Que te dé esperanza Es la gente Que necesita estar a tu lado Estos hijos De Anak Para ellos Para los derrotados Dicen que eran gigantes Diga conmigo Gigantes Y es que mirar La estatura De tus enemigos Es una radiografía De la confianza Que tienes en ti mismo Y de tus propósitos Personales Cuando dices No es que es muy grande Estamos hablando De tu orgullo pequeño Cuando tú te enfocas En lo grande Que es otro Estamos hablando De que tú eres tan orgulloso Que encuentras Alguien que supera El alto perfil Que tienes de ti mismo Y es de eso Que Jesús quiere hablar contigo De tu alto perfil Que compite Contra el perfil eterno Que Él quiere hacer en ti ¿Alguien está entendiendo eso? Es por eso que cuando decimos Oh Señor Yo no puedo Y esperamos que yo diga Pobrecito mi muchacho Venga Dios Dice ¿Cómo? Dice yo no puedo Es que yo sé que usted no puede No sea tan orgulloso ¿Qué le hizo pensar en algún momento Que usted podía? Nunca yo le he pedido Que usted pueda Yo solo le he pedido Que usted crea El que puedo aquí soy yo El que tengo el poder soy yo El que lo hago soy yo Yo no le estoy pidiendo A usted que haga nada Le estoy pidiendo Que me crea Y que camine Alguien diga conmigo eso Crea y camine Diga esa frase Diga crea y camine Dígalo con convicción Crea y camine A Dios le importa muy poco La grandeza de tu enemigo Como también le importa muy poco La pequeña es tuya Si vamos en obediencia a Dios Lo que nos oponen No se te está oponiendo a ti Sino a Dios De ahí que lo que tú seas O creas ser para nada Importa en esta pelea El diablo siempre ha levantado gigantes Porque el gigante amenaza con su estatura Pero Dios siempre ha levantado pequeños Porque el pequeño no confía en él Ve que no tiene forma de ganar Sabe que ya es un perdedor al entrar Y le queda una sola opción Mirar a alguien más grande Mira hacia el cielo Y el cielo lo ve Y Dios dice ¿Tienes miedo? Si señor Yo soy tu fuerza Y lo toma y lo enfrenta Y vence al gigante Porque el reto de Dios No es levantar gigantes Sino tirarlos al piso Y acabarlos para levantar a pequeños Alguien dígame De un aplauso fuerte a su Dios Hay poder en mi Cristo Oh Shakata Raba Sandaraba Gracias Espíritu Santo Como decíamos hace algunos días Cuando vemos el caso de Goliat y David Todos queremos convertirnos en gigantes Y el evangelio de hoy El cristianismo de hoy Está buscando que el hombre se vuelva un gigante Y ya Dios nos ha enseñado sobre eso Si tú lo que quieres es ser un gigante Prepárate que Dios te levantará Un pequeño como David Para que te tumbe y te tire al piso Por eso es mejor Bajo perfil Delante de Dios Bajo perfil Cuando tú eres débil Y no puedes ¿Sabe qué dice la Biblia? Diga el débil Fuerte soy Con poder del Señor Porque en tu debilidad Se glorifica a Dios Porque como lo hemos enseñado La debilidad de Dios Dios tiene una gran debilidad Los débiles Dios ve un débil Y dice Me enamora ese ser humano Por su debilidad Ahora Dios ve a alguien Soberbio y altivo Y dice A que lo tumbo A que le demuestro Que es tierra y polvo Porque el objetivo No es exaltar al hombre Sino al Dios Que hizo al hombre Y Dios se exalta No en la grandeza del hombre Sino en la incapacidad del hombre Donde tú te ves débil Es donde Dios te hace fuerte Donde estás siendo amenazado Es donde tú serás una amenaza Para el diablo Y para esta sociedad corrupta Aquello donde está El diablo levantando poderíos En tu vida Es donde Dios levantará capacidad Para vencer en ti Y para vencer en otros Tú te convertirás En ayuda y auxilio De otros que han pasado Por lo que tú estás pasando Porque tu debilidad No te sincroniza a perder Sino a ganar Tu debilidad te dice Como Dios te va a usar Alguien dígame Versículo 33 También vimos allí gigantes Diga conmigo esa frase Gigantes Así hacen la cara Los perdedores de la mentalidad De la angosta Gigantes Los hijos de Anak Raza de gigantes Nota el complejo racial De los que creen Que solo fueron diseñados Para hacer aseo Complejo racial Se llama eso Usted puede hacer aseo Pero usted de ahí sale Y si se descuida Usted termina dueño De la empresa Se los he dicho Es la voluntad de Dios Para tu vida A ti no te importa Lo que otros por raza sean A ti lo que te importa Es lo que Dios Ha determinado de tu vida Él te va a poner Donde Él quiere ponerte No importa tu incapacidad Él te va a poner Éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos A ellos Los gigantes Que nos amenazan Usualmente Se hacen grandes Con nuestros complejos Y nuestros temores Nosotros los engrandecemos Nosotros les damos El tamaño Nosotros los hacemos Invencibles Porque la grandeza Del gigante Que te amenaza No está en su poder Sino en tu complejo Es por eso Que Jesús viene A lidiar contigo Antes de lidiar Con un gigante Jesús dice En vez de tumbar Al gigante Levantemos este enano Pigmeo Que tengo aquí al frente Espiritualmente Si yo logro Enseñarle a este enano Lo que yo soy en él Este enano Tumbará al gigante Así que tú Necesitas concentrarte En tu interior Diga conmigo En mi interior En lo que soy En lo que pienso Allí Está la clave Para tu victoria Aquello que vemos Como un gigante Para Dios Es solo un enemigo Condenado a muerte A quien Dios Lo ha levantado Con un solo objetivo Ejercitar tu fe Un condenado a muerte Ya paseándose Por ¿Cómo se llama El El pasillo Pasillo ¿El pasillo le llaman? Si el pasillo Hacia el pared El pasillo En la muerte Que llaman Un condenado a muerte Grandote Y Dios dice ¿Qué hace este grandote aquí? Este grandote Está condenado a muerte Sáquelo de allá Vamos a darle vida A este gigantón Y el gigantón dice Ya que no me voy a morir No, usted está condenado a muerte Usted se va a morir Lo que pasa es que Le vamos a escoger Donde lo matamos En vez de matarlo En una cárcel Donde nadie se dé cuenta Lo vamos a exhibir Para que tonoara un pequeño Y que se vuelva grande Con tu grandeza Y saca al gigante A pasear Camine Está condenado a muerte Señor Ok Le damos un paseito Y alcanza a ver tu vida Y dice Dios Venga Hágame el favor gigantón Amenáceme ese pequeño Que ve ahí El pequeño El grande dice Pero es que yo estoy pensando En no morirme Hágale Manos de ese va a morir Hágale Amenácelo El problema que hoy Tienes al frente Es un proceso Que Dios Ha determinado Para exaltar Su gloria En ti Y el problema Que hoy ves Como invencible Ya Dios Lo derrotó Solamente Determinó Traértelo al frente Para que sea La onda que tú manejas La que lo tumbe Eres tú el determinado Por Dios Para vencer Lo que hoy te está amenazando Por eso Harías el ridículo espiritual Si sales corriendo Ante alguien Que ya está muerto Y solamente Se le está Determinando Dónde morir Y es en tus manos Dios te escoge Para ponerle La lápida A lo que Él determinó Que debe caerse Alguien dígame Alguien dígame El problema El problema que ves Al frente Está ejercitando Tu fe Dios está usando Aquello que ya está Derrotado por él En la cruz Para ejercitar Tu fe Y tú puedas crecer Esta mentalidad De langosta Desencadena Un espíritu Derrotista En medio De la gente Que se corona Con lástima Y con autocompasión Tú tienes Que renunciar A que te compadezcan Y voy a ir Más allá No ayudes Mucho A la gente Que tiene Conmiseración Porque estás Tratando De levantar Gente Que solo Se levantará Cuando vean El piso Venimos De nuestros países Con gente Uno lo llama Y le dice Hola Siquiera llamaste Esto aquí Tan duro Ni para Ni para La comida Esto es Muy complicado Aquí no se Puede Vivir Entonces Usted llena Con miseración Ahí te mando Un chungirito Con eso va a cambiar El país Te montan La película Para escurrirte A ti Que tal vez Tiene fe Y tal vez Lo que está Buscando Dios Es tirarlo al piso Para que desde el piso Se levante Y aprenda La lección Porque allá También hay gente Que se levanta Y hace cosas Grandes Para Dios No dejes Que la conmiseración Te domine Ni siquiera En familia En casa Hay esposos Que como no pueden Conquistar a la esposa Para dormir con ella Con conmiseración Le invitan Por la noche Dedito así Diga Tienen más alma De miserables Que de conquistadores Y así una mujer Jamás admirará A un hombre Le tendrá pesar Igual mujeres Pobrecita yo Que nunca me han querido Que usted me sacó De la casa De mi sacrosanto Padre Despacio No crea conmiseración Mija Por lo que se adelante Que Dios la va a llevar En victoria Usted no necesita Que ese hombre Le tenga pesar Usted no necesita Que ese hombre Le tenga admiración Alguien dígame Y pasa lo mismo Cuando dejamos Nuestro país de origen Y nos venimos A probar suerte En Canadá Que yo aquí Solito Como me ha tocado De duro A todos Nos ha tocado duro Esto es para gente Al estilo colombiano Es para gente Berraca Que lucha Porque el peor problema Que tiene un emigrante Aquí es cuando Ve que su estatus Se perdió Usted en su país Lo conocía Hasta el de la tienda Hasta le fiaban gratis En cambio Aquí no lo conocen Nadie Usted es un perfecto Desconocido Y te pones Lleno de conmiseración No es que no tengo No tengo amigos Acá yo soy apenas Un emigrante más Tú no has pensado Tú no has pensado Que eso es una bendición Que Dios te permita Dejar todo el lastre De la mediocridad Que tenías allá Para empezar de cero Y construir Una vida llena De gloria No has pensado eso Que para eso Te trajo Dios No creas Que Dios te trajo Para darte de comer Si Dios sostiene Gente allá Y en la China Y donde sea Dios te trajo Porque necesitaba Sacarte de tu comodidad Para llevarte A un lugar de esfuerzo Donde saliera El verdadero potencial Que le ha puesto en ti Y ese lugar es este Dios te trajo A conquistar Toma una actitud De valiente Y pelea Por lo que es tuyo Una de las características De esta mentalidad De la angosta Es que la mentalidad De la angosta Precisa Requiere de socios Para subsistir La mentalidad De la angosta No quiere vivir solita Necesita compañía Números 14 Capítulo siguiente Versículos 1 y 2 Entonces Toda la congregación Gritó Y dio voces Y el pueblo Lloró aquella noche Y se quejaron Contra Moisés Y contraron Todos los hijos de Israel Y les dijo Toda la multitud Ojalá Ojalá significa Alá lo permita Ojalá muriéramos En la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos Eso es como para una novela mexicana Una barbaridad Toda la parte intrínseca Es una cosa maravillosa Que hay que llorar Cuando leo eso Escúcheme La mentalidad de la angosta La mentalidad de la angosta Transmite una sensación Desestabilizadora En el medio donde está No solo te está matando Por dentro Sino que está buscando Como tener aliados Medio muertos Como tú Porque una cosa Es morir solo Otra cosa es morir Acompañado En medio de un montón De zombies Al menos da una experiencia De que muero acompañado Esa actitud de la angosta Lo que hace es desestabilizar Con algunas herramientas Especialmente el llanto Usa el llanto Usa la queja Usa la conmiseración Como argumento A la falta de fe y cobardía Que lleva Las lágrimas No fueron dadas Para llorar Cuando hay que llorar Pero usted Tiene todo el derecho A llorar Pero no a determinar Por su llanto Lo que usted va a dejar de hacer Porque es tremendo Cuando estás peleando Sin llanto Pero yo no sé Si a usted le ha tocado A mí me ha tocado Estar llorando En medio de la angustia Sin saber Que voy a hacer Y cuando enfrento Mi lucha Llorando Hay más victoria Me siento más grande Me siento más parecido a Jesús Que yendo a la cruz No permitió Que las mujeres Lo consolaran Sino que Él les dijo ¿Por qué lloráis vosotras? No lloráis por mí Llorad por vosotras Y por vuestros hijos Porque si el árbol verde Lo han tratado así ¿Qué será de ustedes Que son árboles secos? Es decir Tú tienes el derecho A llorar Pero las lágrimas No te dan licencia Para no avanzar Llora Sufre En medio del temor Pero camina 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 Que con cada lágrima Se está construyendo Tu futuro de gloria Camina No dejes de caminar Nunca Es por eso Que nos gustan tanto Las novelas Porque la gente Llora todo el tiempo Y entonces Eso nos transmite Una sensación De que si Vene hoy es el único Hermano Eso es una novela Eso es ficción Usted apaga el televisor Y se acabó el problema En cambio En la vida suya Usted no puede apagar el televisor Usted se va a acostar Y trata de apagarse Por la noche Y no puede dormir Y llora Y llora Como sintió Ya llore Ya llore Si pero igual sigue derrotado Párese Que tienes que vencer Y como he dicho yo Si alguien necesita llorar Le presto mi hombro Con todo gusto Venga llore aquí Yo lo abrazo Llore todo lo que quiera Le presto pañuelos Le saco este Y quiere Pero venga Llore Pero eso si Cuando ya le desfoguemos Todo ese sentimiento De dolor Le voy a dar una vueltica Lo voy a poner hacia ahí Háganle para allá pues Vamos caminando Que hay mucho por conquistar Llorando pero trabajando Sufriendo pero conquistando En dolor pero no derrotado Alguien dígame Alguien dígame Es la mentalidad Que Dios quiere levantar Para su pueblo Y ojo con eso Los hombres Llore en el hombro De su mujer Cuando esté en angustia Pero que no sea muy seguido Si no Usted perderá Su capacidad De liderazgo Llore Yo he llorado En los hombros De mi mujer Ya me soba Dice tranquilo Mi negro Muy duro hija Muy duro Le digo yo Tranquilo mi amor ¿Cómo sigue? Bien Ya se me pasó Ya 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 Acabó Ya se acabó Nos sentamos Aquí los dos a llorar Aquí no morimos los dos No señor Ya acabó Vamos para adelante Porque hay que vencer Ese es el objetivo Vencer No justificar Mi cobardía Sino vencer ¿Sabe qué dijeron Esta gente? Quisiéramos morir Hubiera sido mejor Morir en Egipto O morir en este desierto La mentalidad De langosta Es un espíritu derrotista Que reclama La muerte Con tal de mantener La comodidad De su cobardía Les da miedo A morir ¿Cierto que sí? Pero tiene Y dice No que venga La muerte Me quisiera morir En Egipto Me quisiera morir En el desierto Cobarde Y porque no te mueres Peleando más bien Si te quieren morir Enfrentar enemigo Es mejor que tú digas Tus hijos digan Ese fue un héroe Que lo intentó Y no pudo A decir Ese fue un cobarde Que nunca lo intentó Y me condenó A mí A este tipo de vida Que no me gusta Hubiéramos muerto Muera al frente Hermano Muera al frente Quieren morirse Muérase peleando Sea valiente Sea bravo En la vida Es mejor morir Como un héroe Intentándolo Que refugiado En tu madriguera Con la agonía De no haberlo intentado Y con una conciencia Que todos los días Te va a decir Cobarde Lo hubieras intentado Y con un Dios Que te dice No confiaste No lo intentaste Te quedaste Sería mejor creer Intentarlo Comprometer a Dios Que tener una tumba O de nuestras generaciones Llore nuestra cobardía Yo prefiero intentarlo Una y otra vez Y si fracaso Vuelvo y lo intento Porque hay una diferencia Grande entre fracasar Y ser un fracasado Hay gente que es fracasada Y nunca ha fracasado Porque tienen fracaso aquí Su miedo Los hace fracasados Congénitos Sus genes En el alma Son de fracasados Y por eso no pelean Porque creen Que no pueden ganar Pero no te va a pasar A ti Que está a su lado Conmigo no Así con autor Diga Conmigo no Conmigo no Hay otro punto De esta mentalidad De langosta Que es importante saberlo Además de que busca socios Se agrupan Entre varios Porque un libertador Solo Logra su objetivo Mientras que un cobarde Entre muchos Se esconde Para no hacer nada Es más Cuando usted tiene Una actitud De libertador Y de conquistador Usted prefiere La soledad Porque usted Se entiende con Dios Usted con Dios Habla de sus cobardías De sus miedos De sus limitantes Y sale a Xena A intentarlo Por eso Dios Le dijo a Moisés Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Dios lo quería Fuera de su casa Fuera de su lugar Donde nació Para poder tratar Con él aparte Porque en el lugar Donde él nació Era apenas El hijo de Nacor Uno más Aquí En el lugar Que Dios le da Es un hombre Con una visión De gloria Y le dijo En ti Serán benditas Toda la familia De la tierra Dios te está aislando No porque no te ame Sino porque tiene Para ti Un propósito Muy grande Que en tu madriguera No lo podrá hacer nunca Alguien diga amén Ten un aplauso al Señor Lo más cruel De esta mentalidad De langosta Es que se especializa En usar escudo Y no sabe usar espada Les gusta el escudo Pero no la espada Nótenlo Vamos a los versículos 3 y 4 Capítulo 14 ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra Para caer a espada Y que nuestras mujeres Y nuestros niños Sean por presa? No sería mejor Volvernos a Egipto Y decían el uno al otro Designemos un capitán Volvámonos a Egipto El escudo Es un implemento Vital para la guerra Todos necesitamos Escudos Y queremos avanzar Pero escúcheme La dignidad De un escudo No está en lo que Me protege Sino en que me sirva Para activarlo Al pie de una espada Si tienes escudo Y no tienes espada Tú eres un cobarde Que tienes que correr Porque no tienes La más mínima Posibilidad de avanzar Tú necesitas escudo Pero necesitas espada Con una mano Me cuido Y con la otra avanzo Porque no se trata De sobrevivir Se trata de conquistar ¿Alguien dígame? ¿Alguien dígame? Denle el aplauso al Señor De eso se trata Tener un escudo Sin llevar un arma Y un plan de avance Es estar bajo ataque En una aceptación De derrota Con la única perspectiva De no morir ¿Sabe qué hicieron Estos señores? Pusieron de escudo A sus hijos Y a su familia Como Dios Nos trajo Para que nuestros hijos Mueran aquí Ay Dios Tan malo Los sacó Del paraíso De Egipto A traerlos A una tumba En un desierto Tan injusto Que es Dios Le ponen Los hijos Como escudo Que es lo que Muchas veces Hacemos todos Pero es que son Mis hijos Como van a sufrir Mire lo que les ha pasado Ay dejen llorar tanto Son sus hijos Y que tienen que sean sus hijos Igual son hijos de Dios Trabaje por ellos Luche por ellos Ellos deben ser No el escudo Para no moverte Sino la razón Para moverte Alguien dígame Ellos deben ser El aliento Para seguir persistiendo Para seguir luchando Pero es que Mire mis hijos Como sufren Ay debe ser tan llorón Enseñenle a sus hijos Que tiren para adelante Y usted Por amor a ellos Usted va y conquista Usted va y pelea Usted se entrega Usted lucha Porque no podemos Pasar la vida Buscando escudos Necesitamos pasar la vida Buscando espadas Para poder avanzar Esgrimir la seguridad De nuestros hijos Y de nuestra familia En los palacios de faraón Los condenará A ser esclavos Para siempre Si lo que tú quieres Es que tus hijos No sufran Déjalos Serán unos esclavos Toda la vida Pero si quieren libertarlos Esfuérzalos Tienen que padecer Tienen que sufrir Aprenda mi hijo Venga aprenda Aprenda a luchar Vamos a ganar algo grande Si quieres una universidad Tendrás que luchar Mientras los otros Están jugando playstation Tú tendrás que estar estudiando Mientras los otros Están pasándola rico Tú la vas a pasar bueno Estudiando y preparándote Para un futuro Es lo que te toca Y si no te toca Trabajar en Tim Horton Y ganarte 5.50 A la hora Tú decides hermano Alguien dígame No podemos poner A nuestra familia Como una mampara Como un escudo Mira mi familia Ay su familia Lo que necesita Es un hombre Una mujer Brava Que pelee Y ese es usted Para eso Dios lo llamó Para que usted sea Un libertador De los suyos Porque contigo Se convirtieron En esclavos De ti mismo Necesitamos libertarlos Llevarlos a otro nivel Llevarlos a otro nivel ¿Sabe qué hizo Dios Cuando le pusieron Como escudo? Mira nuestro señor Nuestros hijos Los trajiste a morir ¿Sabe qué le dijo Dios? Vamos a arreglar esto Y miren lo que hizo Moisés Dice que si Léanse el capítulo Moisés fue Y se le arrodilló A la gente A los flojos A los cobardones Él les arrodilló Y les dijo No hagan esto Por favor Miren Y cuando Dios Vio a su líder Arrodillado Le dijo Venga acá Usted Por haber hecho esto De arrodillársele A unos cobardes Usted no va a entrar A la tierra prometida Porque yo soy Dios De gente valiente No de arrodillados Usted se arrodilla Ante mí No ante cobardes Alguien dígame Y lo sacó del paseo Y le dijo Dios Bueno Muy sencillo Aunque eso es lo que tenemos Que yo soy un Dios Muy malo Que lo saqué De su paraíso Egipcio Para traerlos A morir a un desierto Ese soy yo El Dios malo Vamos a hacer un trato Los voy a devolver Al desierto Y a todos ustedes Cobardes Los mato en ese desierto Y yo solo entro Sus hijos Y 40 años después Dios entró Los hijos De los cobardes Para demostrarles Mire que yo solo puedo Con sus hijos El problema de sus hijos Le dijo Dios No son los grandes Anaseos El problema de sus hijos Son ustedes Alguien dígame Y por eso Dios Está levantando Una nueva generación En Toronto Y si tú quieres Ser una nueva generación Tienes que cambiar De mentalidad Porque si no Dios va a esperar A que tú desaparezcas Para usar a tus hijos Pero diga Al que está Pero no va a pasar Conmigo Diga yo voy a creer Yo voy a pelear Yo voy a avanzar La langosta Es un animalito Inofensivo Muy inofensivo No hay nada Pero que en masa Son altamente Destructivos Esto se debe A que la mentalidad De la langosta Conjuga voces Conjuga circunstancias Que van minando Y debilitando Poco a poco Tu fe Te llega una voz Otra persona Una circunstancia La otra Dice pero que me pasa Será que estoy salado No usted no está salado Las langostas Están bregando A minarte por todo lado A ver como devoran Tu fe Cuantas más circunstancias Se confabulen Contra tu victoria Lo único que demuestra Es que Dios Tiene más confianza En ti que en otros Dios sabe Que lo vas a hacer Dios sabe Que tienes la capacidad Para creerle Y para avanzar Hay padres Que imparten Este espíritu De langosta A sus hijos A través del ejemplo Y las palabras Pobrecito el niño Pobrecito por qué Diga por qué pobrecito Por qué pobrecito Pobrecito usted El niño no es pobrecito Porque va a ser pobrecito Ellos nos ven Cobardes Y tendrán que ser Cobardes O buscarse un papá Por fuera Pero si ellos nos ven Luchar Si ellos nos ven Persistir Nos pueden ver Llorar Porque yo le digo No hay nada Que afecte más A un hijo Que verlo a uno Llorar con fe A mí mis hijas Mayores Me han visto Llorar con fe Si hija Esto está duro Pero no me voy A detener Y eso genera Un respeto Maravilloso Una admiración Que no la consigues Con la educación Cotidiana Es por eso Que tú necesitas Infundirle a tus hijos Una fe Para que te superen Porque la meta Es que ellos Te superen ¿Cómo te van a superar? Viéndote a ti Con una actitud De avance No se trata De venir a un país De estos Para conseguir Cómo vivir mejor Que como vivías allá Se trata de venir A devorarse este país A conquistarlo A avanzar A hacer grandes cosas ¿Sigo? Hay esposos Y esposas Que transmiten Esta mentalidad De langosta Para tener más dominio Sobre su cónyuge Todo lo ponderan Como grande Para que su esposo O su esposa No los impulse A pelear Para que el esposo O la esposa Le dice Venga, venga Está muy duro Venga pues Siéntese aquí Se toma un chocolatico Arrunchaditos Aquí vamos a ver Televisión Una movie Una movie Vamos a hacerle Vamos a hacer Unas popcorn Aquí venga pues Aquí sentaditos Los dos tranquilos Papi tranquila Mami Ay despacio Despacio Así no Así no se construye Una gran Una gran familia El momento Para sentarse A ver la movie Y comer los popcorn Es cuando hayamos peleado Hayamos luchado Y vengamos Si es posible Con heridas Y cicatrices Allí sí Allí sí Siéntese Usted se lo merece Mi amor Venga para acá Usted es un tenaz Usted es una mujer brava Venga a ver Ahora sí Las vacaciones No son para los cobardes Que no pelearon Sino para los que lo intentaron Así hayan perdido Pero lo intentaron Esas familias merecen vacaciones Las pasan rico Vamos de vacaciones Lo intentamos Estamos luchando Papá pero nos falta mucho Nos falta Pero vamos a llegar con más brío Para seguir luchando Camine Pero usted escondido En su madriguera Lleno de cobardía Vámonos de vacaciones Para hacer disimular La cobardía que tienes Y para que tus hijos Y tu familia Piensen que son vencedores Porque los vencedores También van de vacaciones Lo que pasa es que Los vencedores van Con la plata Que conquistaron En su derrota Mientras que tú Vas con la deuda No, no, no Eso estuvo muy fuerte Eso estuvo muy fuerte Eso está muy duro Discúlpeme Discúlpeme Pero recibanlo Cuando tratamos Cuando tratamos De manipular A nuestro cónyuge Con esta mentalidad De langosta Con este derrotismo No solamente Estamos ofendiendo A Dios Sino que estamos Siendo desleales Con nuestra pareja Porque nos casamos Con alguien Para ayudarlo Para luchar Con esa persona Estamos en el piso De aquí nos levantamos Mi amor fresco Tranquilo De esto salimos Eso es lo que uno requiere Por eso que muchas parejas Cuando están en el momento De crisis Es cuando más gastan Porque gastar Les hace pensar Que no están en crisis Si están en crisis La estás aumentando La crisis Vas a distraerte Ahora en un restaurante Pero sigue la crisis El problema sigue Como algunos Que no tienen Para gastar afuera Entonces gastan adentro Es decir En medio de la crisis Se acuestan más temprano El problema no está solucionado Pero si lo hacen Los padres Y los esposos Tengo que ser muy honestos Hay pastores Que transmiten Este espíritu De conmiseración Y lo hacen Para transmitir Su propio espíritu Un espíritu De cobardía De falta de fe Y lo que es peor Transmiten La poca o nula Relación que tienen Con Dios Porque todas las veces Que mi cobardía Me ha querido arrodillar Cuando voy a orar Dios me jala del pelo Y me dice Se levanta De ahí caballero La presencia de Dios Te hace valiente La presencia de Dios Te impulsa a pelear La presencia de Dios No es para Yo voy a orar Y salgo Gracias Padre ¿A dónde es la lápida? Jamás pasará eso El Dios que yo conozco En la Biblia No es así Tú llegas ya A punto de morir Sin ganas de seguir Y aquí te tiras Señor no puedo más Y le peleas No puedo más Esto está difícil Estoy vencido Señor no puedo Y Dios lo deja Que usted bote corriente Saque todo lo que tenga Adentro Dice Dios Y sí Porque usted me ha dejado Porque yo a usted Le he creído Y mira la situación Y le cambiamos Dios le dice ¿Qué más quiere? Sí también le digo ¿Por qué mis vecinos Que no son cristianos Viven como vive? Dios sufrió como sufrió Y usted sigue peleando Y el ángel le dice Dígale algo Deje lo que bote corriente Es hijo mío Deje lo que diga Que lo diga delante de mí Si lo dice por allá afuera Con otros cobardes Lo perdemos Deje lo que lo diga a mí Y se lo diga diciendo a Dios Señor Yo creo que tú nunca Me has amado igual Yo creo que me has abandonado Yo creo que tú me has dejado Y tarará Y Dios dice Ay siga, 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 siga ¿Qué más hijo? Y entonces sí Porque yo Y después de que Ya usted acabó Dice Tómese la pastillita Tómese un poquito de agüita Tranquilo Párese Yo te voy a dar las fuerzas Para seguir luchando Porque aún tu enojo Y tu frustración Es circunstancial Y aquí te vas a levantar Y yo me voy a encargar No de darte Lo que estás pidiendo Sino de darte fuerza Para que conquiste Lo que tú quieres Porque nos gusta El Dios facilista Que nos dé lo que pedimos Para no tener que pelear Mientras que el Dios Que está en la Biblia Es un Dios Que te da las fuerzas Para pelear Lo que el diablo Te quiere robar Y Dios te va a dar las fuerzas Te va a dar las fuerzas La gran trampa De la mentalidad De la angosta Es que produce Una baja autoestima En ti Y tú para combatir La baja autoestima Tratas de montar Una película De un más alto concepto De ti mismo Que el que debes tener La mentalidad De la angosta Te dice Tú eres muy pequeño Ese es muy gigante Tú no sirves para nada Y entonces ¿Qué haces ahora? Monta un disfraz Yo sí puedo Yo puedo Piensa que puedes Y podrás Positivo Positivo Cómprate uno de Joel Austin Que te ayuda Positivo Saca el campeón Que hay en ti Vamos, vamos, vamos Sácalo Esta es una trampa Esto sitúa A la persona Entre dos polos Los sumerge en sus temores Y su auto En sus temores Perdón O su autosuficiencia Entre sus complejos O su soberbia Y cualquiera Y cualquiera de las dos Además de ser pecado Son una enfermedad ¿Por qué es tan enfermo El que tiene complejos De inferioridad Como el que lo tiene De autosuficiente? Está enfermo Pero además de que está enfermo Para Dios Es pecado Porque Dios necesita Que tú te veas Como Él te ve No como tú te ves Tú te miras al espejo Y te ves chiquitico ¿Han visto esos espejos? Ustedes van Si hay uno gordo Así Hay unas mujeres Que pasan Por ahí no Por ahí no Espere Solo un espejo Espere Búsquele el ángulo Búsquele el ángulo Búsquele el ángulo Búsquele el ángulo No se trata Como el espejo Diga que tú eres Ni se trata De como te digan Tus amigos Tus vecinos O tu esposo O tu esposa Gorda Tranquila No se trata De lo que otro diga Se trata De lo que tú eres Y escúcheme Tú necesitas Erradicar de ti La mentalidad De langosta Porque te puedes Sumergir en dos polos Que son peligrosos O en la cobardía Movida por tus temores O en una autosuficiencia Que te hará un ser Detestable Para Dios Y para los que te rodean Porque no se sabe Que es peor Si tener alguien Que cree que no vale Nada al lado O tener alguien Que cree que lo vale todo Demasiado silencio En el auditorio El rebelio Contra la mentalidad De langosta ¿Sabes cuál es? Primero Es quitar Tu mirada De lo que te amenaza Si logras Quitar tu mirada De lo que te está amenazando Vas a evitar Sobredimensionarlo Y con ello Vas a evitar El miedo Te pones a mirar Note usted ¿Cuántos aquí Tienen luchas financieras? Siéntese por la noche A revisar esas cuentas ¿Cuánto debo? ¿En esa tarjeta Debo todo eso? ¿Ochocientos dólares? Algunos dicen ¿Ochocientos dólares? ¿Otro no me pasó? ¿Otro no me pasó? ¿Otro no me pasó hace rato? ¿Otrocientos dólares Me endeudé Para la ciudadanía? Ok ¿Usted se agarra A mirar eso ¿Y sabe cómo se convierte? Eso lo mina a usted Lo vuelve pedazos Hay que saber mirar Este es mi enemigo A ver ¿Cuánto es? Listo Va a borrar por eso No le voy a botar corriente ahí Que si me pongo Ahí a mirarlo Lo engrandezco Pero es que Debo todo ese montón De dinero Y enseguida Comienza la mente A trabajar Y debo cinco mil dólares Eso en mi país Serían como Diez millones Eso le costó la casa Que mi abuelo compró En el año cuarenta O sea No te matas Mejor dicho Ahí sí queda Como dicen los bobos Un autosuicidio No sabes qué hacer Quita tu mirada De lo que te amenaza Tú solo vas a mirar A tu enemigo Cuando tengas lista La piedra Para ponerse en la frente De lo contrario Habla que yo no te miro Sigue hablando Pero míreme No tengo por qué mirar Lo amenace Yo sé dónde estoy mirando No, 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 no Pero que usted No le pone cuidado No le estoy poniendo cuidado A eso Estoy poniendo cuidado A otra cosa Que es más importante Ya vamos para allá Alguien dígame Después de tú Escoger No mirar El enemigo El segundo paso es Evitar Mirarte A ti mismo Bajo el rasero De tu capacidad No comiences A evaluar Cuánto tengo Cómo puedo Mi mentalidad me dice Yo creo que es así Mi tía me ayuda Voy al banco Aquel me puede prestar Comienza a mirar todo eso Se va a hundir Se va a hundir Porque lo que vas a crear Es un montón de salvavidas Que cuando los vas a coger Están pinchados Y te vas a asumir En la depresión Mucho más Que del problema Que te está amenazando Pero si yo esperaba Que él Que era mi gran amigo Me ayudara Ay pa' que voto corriente Algo peor Algo peor Que sentirse un derrotado Algo peor Que sentirse un derrotado ¿Sabe qué es? Es sentirse un derrotado Cuando hemos manejado Una imagen de seguros Y autosuficientes Eso es peor Si usted ve una persona Con pinta de derrotado Y lo ha derrotado Y dice Siempre está derrotado No es nada nuevo Ah pero ver en el piso Alguien que se cree Dueño del mundo Eso si golpea Por eso Dígale que está a su lado Bajo perfil Bajo perfil Dígale Bajo perfil Dígale así Dígale Suave Suave Dígale así Así como para no golpearlo Dígale Dígale Disfraza tu grandeza Con humildad Dígale Todos sabemos Que eres grande Pero disfrázalo Escóndele un poco Debes evitar Comenzar a mirarte A ti mismo Yo puedo Yo esto Yo aquello No, no Despacio, despacio El problema No es tu grandeza El problema Es un enemigo Y tú eres pequeño Tiene que haber otra solución Lo tercero ¿Sabes qué es? Mirar a Jesús Cuando miras a Jesús Debes mirar su amor Desinteresado por ti Miras su poder Que para nada Precisa de tu grandeza Jesús no requiere Nada tuyo Mirar a Jesús Te permite Mirarte a ti mismo A la luz De su sacrificio Te ves como alguien A quien Jesús salvó Allí se te cae El peso De tu autoestima Y te cargas Del peso De su presencia Porque lo que Jesús Quiere no es convencerte De que tú puedes Sino pedirte Que no estorbes Porque Él sí puede Él puede Él sólo puede Diga conmigo Esa frase de alta filosofía Esquinera Diga Él sólo puede Cuando estás listo Para mirar A Jesús Y mirarte Como Él te ve Mirarte a la luz De su sacrificio Estás listo Para poner tus ojos En tu enemigo En tu problema En tu circunstancia Sólo cuando logras Verte como Él te ve Podrás mirar A tu enemigo Porque a partir de ahí Mirarás a tu enemigo Como Dios lo ve Es allí cuando Puedes decir Lo que dijo Caleb Los comeremos Como a pan Porque Caleb No estaba mirando Lo grandes que ellos eran Los enemigos Ni estaba mirando Lo poderoso que él era Él sabía Quién era Dios Dios es más poderoso Y nos comeremos Como a pan Todas las palabras Que salen de tu boca En derrota Sólo demuestras Que estás Demuestra que estás Lejos de la imagen De Jesús en ti Te has desconectado De Él Cúbrete con la sangre De Cristo Al escuchar Diagnósticos médicos Párenla 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 parabólica Y ponga ahí Cúbrase con la sangre De Cristo Cuando escuche Diagnósticos médicos Cuando escuche Diagnósticos económicos Cuando escuche Diagnósticos sociales Cuando escuche Diagnósticos familiares Y por supuesto Cúbrase con la sangre De Cristo Cuando escuche Diagnósticos espirituales Que presagian derrota Cúbrase con la sangre De Jesús Tiene cita donde el médico Ore primero Antes de ir Señor voy Me cubro con la sangre Me cubro con la sangre Me cubro con la sangre Porque ese médico Le va a decir Usted Según lo he notado Tiene principio Y usted le dice Y eso es como grave ¿No? Es gravísimo El problema es que Toda la gente Que si ha muerto De eso Primero estaban vivos Como usted Y usted sale de allá Oh Pastor Lo estoy llamando ¿Qué le pasó hijo? ¿Usted sabe Donde venden Servicios funerarios Más baraticos? Le mande un médico Y va cubierto El médico me dijo Tengo un dolor En el brazo Hace días En este brazo Me dijo Eso puede ser Principio de ¿Cómo se llama? ¿De dolor aquí en los huesos? No, no, no Eso es para usted Los viejos Artritis Me dijo Eso es principio de artritis Le dije No, no es principio Es final de artritis Tengo cuidado Porque yo jamás Voy a sufrir de eso Yo puedo tener síntomas Pero jamás voy a sufrir de eso No tengo dentro de mis planes Sufrir de eso Igual con los diagnósticos Económicos ¿Cuánto debe usted? Ay no Uy eso es Y le abren los ojos A uno y dice Ah no, ya estoy de muerte No, esos diagnósticos Me curo con la sangre de Cristo Tranquilo Si a ti te asusta Mi gigante Pelea con los tuyos Enano Déjame los míos Tranquilos ¿Alguien dígame? Los diagnósticos familiares ¿Qué tal? Su familia está mal Eso se va a destruir Despacio Despacio ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que va a destruir? Despacio Diga conmigo esta frase De alta filosofía Diga De esto salimos Dígame A ver Los que tienen más experiencia ¿Cuántas menas estaban En circunstancias Usted dice? De esta no salvo ¿Les pasó o no? ¿Y salió o no salió? Salió Igual Ahora va a salir igual Pero con fe Confiando en Dios Disfrutando su lucha Jesús murió Y resucitó Para ayudarte Y darte la victoria Escoge creerle a Él Antes que entregarte Bajo un espíritu derrotista Si no te sirve Lo que te he dicho hoy Te digo lo que dice La palabra Ella dice Que tu estado postrero Será mayor que el primero La palabra dice Que tú eres como una palmera Te puedes doblar Hasta el piso Pero no te quebrarás Te levantarás Una vez más cerquido Alguien dígame Aunque tu padre Y tu madre Te dejaren Métale ahí Su esposa Sus hijos El gobierno El welfare Todos te dejen Él nunca te dejará Es más grande El que está contigo Que el que te está amenazando Y si no le basta Le digo la última Si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? Él está con nosotros Para ayudarnos Pero necesitamos salir De esa mentalidad De langosta Son muy grandes Hay más grande Dios Deje más grande Dios Al que le diga No, no importa Porque tú eres grande Ay, no, no me interesa Ser grande Yo soy como soy Es Dios el grande En Él es el que está puesta Mi fe ¿Cuántos desean decirle Hoy Señor yo quiero Vencer la mentalidad De langosta Y tener una mentalidad Adecuada De conquistador Para entrar a poseer Mi tierra Y que nadie Vaya a ocuparse De tomar lo que a mí Me pertenece ¿Cuántos desean hacerlo? Esperamos Que este tema Haya sido De bendición Para tu vida Visítanos En www.rdqministry.org Somos RDQ Ministry Centered 5 Centered 10 V Vid